Están con nosotros dos grandes exponentes de este ritmo, de este género. Están con nosotros Diego Galé y el señor Ricardo Babaila. Babaila Rosario, bienvenidos. Qué placer poder estar con ustedes, que nos visiten aquí y disfrutar de la música, además hablar de su música. Bienvenidos. Muchísimas gracias Ricardo y Laurita y a todos los televidentes que están viendo este gran programa. El honor es de nosotros estar aquí. También gira por Panamá. ¿Qué es lo que andan haciendo? ¿Qué nos presentan el día de hoy? Bueno, yo vengo como productor musical a presentar la nueva producción de Ricardo Babaila del Rosario, panameño que vive en la ciudad de Nueva York, pero muy conocido acá y ya nos dimos cuenta de que en las emisoras están pegados casi cinco canciones de él. ¡Wow! Eso es muy bueno. Cada vez que hay una rumba, que hay una reunión familiar, eso es lo que suena. Es lo que suena, ahí estamos escuchando este fin de semana. Este fin de semana, todo es bajo la producción de usted. La producción de Diego Galén. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo se da esta fusión entre ustedes dos? Bueno, muy contento porque no sabía que tenía casi cinco temas sonando a la misma vez, hasta seis. ¡Ajo! Sí, sí, sí. Buena noticia. Sí, sí, claro, porque yo estoy prácticamente entre Nueva York y Medellín, ¿no? Y cuando vengo aquí la gente me dice, oye, ¿tiene este tema aquí sonando? Pero ahora que llegué sí me di cuenta que es verdad. Ya se pudo dar cuenta. Y gracias a todos los locutores por acordarse de mí, porque anteriormente tenía discos con los congos nacionales como La Belita y Susana. La Belita y Susana. Los locutores. Claro que sí. Los Loro del Villar y los Popurríes Boleros con Roberto y Susana. Claro que sí. Y gracias a Dios por todo. La Niña Rosa, que ahora le hicimos una versión nueva. Ah, bueno. Eso está interesante escucharlo. Y a ver, entre Nueva York, que bueno, la salsa en Nueva York tiene prácticamente un fundamento importante y también, pues, Colombia. Así es. Sí, yo en Nueva York estuve con el maestro Bobby Rodríguez de la compañía y me vine para Panamá después que murió Bobby y me encontré en la ataca de Roberto Durán al maestro Diego Galé. La extinta ataca. Y porque él es de Colombia y yo de Nueva York y lo encontramos en Panamá. A veces Dios los cría y ellos se juntan. Qué coincidice. Y ahí empezó el tema este fin de semana. Después viajó a Nueva York con el hermano Jimmy Galé y empezamos a hacer Dikineke, que también está sonando aquí. Nos estamos separando y Esperanza. ¿Esto forma parte de algún disco? Sí, ahí tenemos el CD por ahí. Ya una producción que saldrá al mercado más o menos en un mes y medio. ¿Cuántas canciones? Con la compañía Codiscos. Esto traerá ocho canciones, pero nos va a llevar la sorpresa que la gente quiere escuchar las canciones de antes de Bava Isla también porque fue un éxito aquí en Panamá. Entonces viene por ahí una sorpresa con esas canciones y un DVD en vivo. Bueno, yo voy a meter a escuchar aquí. Antes de que vayamos con el siguiente VTR, cántese ahí una canción porque aquí en Panamá se llama esa canción La Aparición, que usted cantara con los excelentes. Puede cantar su pedacito y acapella para que la gente... Ay, negra, ¿tú qué vas a hacer cuando salga el hombre con la lucecita y su San Miguel? Ay, nadita, te va a suceder, estando conmigo bien abrazadita no debes temer. Ay, qué susto, negra, caramba, qué barbaridad. Y si te agarra el hombre por la madrugada. Entonces teníamos un coro que decía el hombre aquel con la velita y su San Miguel. Ay, tumbele que tumbele que tum, tum, tum. Con peli tumbele tumbele que tum, tumbele que tum. ¡En mucha noche! Estoy tan enamorado, no lo puedo explicar. Es como un fuego por dentro, no se puede apagar. Este fin de semana, quiero celebrar. Aprovechar del momento, que la vida me da. Sé, que los tiempos cambian, tremenda ocasión, para celebrar. Ay, dos, seres que se aman, mientras más se vean, se conocen más. Sí, este fin de semana, sí, señor, me voy a celebrar y gozarte lo bueno. Estéreo azul. Y me voy a preparar un elegante vestido y mi carro moderno. ¡Bú! Bueno, mi gente, este fin de semana con que guito de pez. ¡Cale! Sube el ánimo con Estéreo 89 Digital. Este fin de semana.